Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto abanderó y deseó éxito a los deportistas mexicanos que integran las delegaciones nacionales que participarán en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El autor del atentado de la sureña ciudad francesa de Niza de la semana pasada contó con la ayuda de varios cómplices y preparaba el ataque desde el año 2015. Reportó el procurador general de París, François Mollins. A partir de la próxima semana iniciará la consulta sobre el nuevo modelo educativo, donde podrán participar todos los mexicanos para emitir su opinión, dijo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. La calidad del agua en 268 playas de 17 estados del país es apta para uso recreativo, aseguró la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El tenor plácido Domingo aseguró que México es potencia mundial en materia de ópera y citó las voces de grandes de la lírica nacional como Francisco Araiza, Ramón Vargas, Arturo Chacón y Rolando Villanzón, quienes son ejemplo de la grandeza artística que el país puede exportar sin problema alguno al resto del mundo. Una compañía productora cinematográfica estadounidense adquirió los derechos para la filmación de una película de Pokémon, la primera que se realizará en live action. El Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó la petición de 68 atletas rusos y de su comité olímpico para participar en los Juegos de Río 2016, que se inauguran el 5 de agosto.